¿Cuál es el suelo de un asesino? A ver, recime. ¿Cuánto ganás para matar a mi hijo de mi hijo? ¡Oye! 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 Una camioneta del agosto a la cabeza, directa a la cabeza, saliendo que están en el hospital ahora, no están nada, no están nada, no están nada, no están nada.